Él es José, José es un padre muy amoroso que haría lo que fuera por su hija, José era muy feliz con su querida niño, sin embargo no todo era felicidad, en las noches José no podía dormir porque se sentía abrumado por la enfermedad mortal que tenía su hijo, la intentaba como un buen trago en lo que quería, todas las noches José se preguntaba cómo haré para ayudar a mi hija, ya que sufría mucho y él quería que ya no sintiera ese dolor, hasta que recordó que tenía un libro que posiblemente le daría esa respuesta, era un viejo libro que le dio una gitana, en ese libro se había registrado recetas, las criaturas mitológicas de México, e incluso demonios, y allí encontraría un demonio que lo ayudaría a encontrar la respuesta, para invocar al charro negro, simplemente se ocupaba un cráneo de vaca y una moneda de planta, ya que José consiguió las cosas, simplemente le tocó esperar, y esperó, y esperó, y esperó, hasta que por fin, tuvo enfrente al charro negro, el charro negro, simplemente le preguntó, José, ¿qué es lo que quería?, el charro negro, simplemente le pidió su tributo, José simplemente le pidió, que su hija, dejara de sentir tanto dolor, y el charro negro, aceptó, el charro negro, procedió a dirigirse a la cuna de la niña, el charro negro, procedió a dirigirse a la cuna de la niña, el charro negro, terminó su ritual, y se dirigió a la puerta, y le dijo José, y en las tinieblas, se desvaneció, José impresionado, fue a ver a la niña, y justamente el charro negro, le dio lo que pidió, su niña, ya no iba a sufrir, porque se llevó su alma, ten cuidado con lo que le pides al charro negro, ¡Gracias!